Luana Cassandra Luana Cassandra Kelia Cordero David Florencio Cruz Presente doctor Eunice Aquí doctor Maya Rioja Presente doctor Presente doctor Carlos Moisés Presente doctor Helen Rocha Presente doctor Marc Solís Marc Solís Héctor Zambrana Presente doctor Listo El día de hoy vamos a empezar ahora con lo que es el contenido para el segundo parcial y vamos a iniciar con este tema que es de la unidad número tres que se trata acerca de las películas radiográficas en general lo que hemos estado hablando cuando ustedes hicieron su maqueta de el equipo de rayos X ustedes la pregunta que les hacía era qué tipo de radiografías podemos sacar con esto entonces en este tema en estos temas vamos a ver eso ya entonces esta unidad tres consta de las películas radiográficas como primer tema de esta unidad tenemos a la composición de la película en sí películas radiográficas cuando nosotros disparamos el haz de rayos X por eh a través de un objeto este va a atravesar el objeto y al atravesar el objeto nuestro haz de rayos X va a perder intensidad los que no tienen ninguna interacción y pasan a través del objeto son los que generan la información sobre la estructura es decir que todos los que atraviesan digamos eh sin ningún tipo de interacción son los que nos van a dejar la información sobre la estructura esa información registrada es registrada en un receptor de imagen que recibe el nombre de película radiográfica que son las que nosotros utilizamos especialmente y únicamente solamente en odontología que son esos plastiquitos que ustedes ven ahí en la imagen toda la información que queda registrada de forma permanente eh para siempre quieren llamarlo así son las películas radiográficas y estas películas radiográficas cuando nosotros abrimos el sobrecito y nos encontramos con ellas tienen una composición y son y esta es la composición principal de estas películas está compuesto por base que es lo que está en el medio tiene capa de adhesivo tiene emulsión y tiene una capa protectora a ambos lados entonces es como si estuviéramos viendo la película radiográfica abrimos el sobrecito ya les he dicho y tenemos la película radiográfica pero vista digamos microscópicamente si ustedes dicen porque la estamos viendo de ladito la película es bien delgadita pero está compuesta por una base que está en la parte interna tiene capas de adhesivo que protege a la base encima de la base está la emulsión y tenemos una capa protectora que protege a toda la película radiográfica vamos a ir hablando ahora una por una base de la película esta base de la película está compuesta de poliéster tiene un grosor de 0.2 milímetros es bien delgarita tiene un tinte ligeramente azulado esto para que para poder enfatizar el contraste y mejorar la calidad de la imagen su función principal es la de servir de soporte a la emulsión dándole de esta manera mayor resistencia a la película presenta las siguientes características presenta las siguientes características primero flexibilidad para qué para mejorar su manipulación translocidez uniforme para no poder producir sombras al momento del revelado y resistencia especialmente al calor humedad y al contacto con las soluciones reveladoras después tenemos a la capa de adhesivo que está protegiendo la base que es una fina capa de adhesivo que se aplica a ambos lados de la base antes de colocar la emulsión tiene la función de adherir firmemente la emulsión a la base es simplemente para eso la capa adhesiva adherir la base a la emulsión que va a venir protegiendo después a esta base y que es la emulsión de la película la emulsión de la película ya es como que la parte más activa de nuestra película la que nos va a generar en sí la imagen se encarga de registrar la imagen radiográfica lo que les decía no se encarga de registrar la imagen radiográfica la emulsión es como que la parte importante de la película y sus componentes principales de la emulsión son primero los cristales de aluro de plata pero aprendanse bien esto porque son los que nos van a dar la imagen después primero está compuesto por cristales de aluro de plata estos son sensibles a la radiación tienen la finalidad de absorber la radiación y almacenar su energía por lo tanto al aumentar la sensibilidad se reduce la cantidad de radiación necesaria también tenemos la matriz de gelatina esta es obtenida del hueso de las vacas suspende y dispersa los cristales de aluro de plata en el procesamiento esta va a absorber las soluciones reveladoras para que los cristales reaccionen con ellas entonces tenemos a la emulsión que está adherida firmemente a la base esta se va a encargar de registrar la imagen radiográfica para siempre y está compuesta por dos cosas primero los cristales de aluro de plata que son esos que ustedes ven en la imagen ahí al fondo esos son los cristales de aluro de plata que están dispersos en toda la emulsión cuando nosotros disparamos nuestro haz de rayos x los cristales de aluro de plata como es metal van a reaccionar y van a almacenar toda esa energía de la radiación de esta manera se van a convertir después en la imagen que nosotros podemos observar en la película pero estos cristales de aluro de plata no pueden estar sueltos entonces están como que inmersos dentro de una gelatina una matriz de gelatina que se va a encargar de absorber también todas las sustancias reveladoras que nosotros utilizamos después al revelar nuestra película encima de eso tenemos una capa protectora que es un fino tapizado transparente colocado encima de la emulsión generalmente esta se usa como una capa adicional de gelatina sirve para para que para proteger la película durante la manipulación contra la contaminación y también protegemos a la película de la presión de los rodillos en un revelador automático tenemos dos tipos de reveladores pero después vamos a ver eso entonces para esto es la capa protectora principalmente como su nombre indica para proteger la película durante la manipulación lo que nosotros agarramos contra la contaminación etcétera esa es netamente la composición de la película no es más ya composición acuérdense pero bien de la composición de la película radiográfica que está compuesta por una base capa de adhesivo que nos va a servir para adherir a la emulsión la emulsión como pueden ver aquí en la imagen tiene esos cuadraditos estas figuras digamos que son los de las el aluro cristales de aluro de plata que están en una gelatina encima viene la capa protectora que nos va a proteger esa en sí es la composición de la película radiográfica alguna pregunta acerca de esto ya bueno seguimos entonces ahora entramos en sí a hablar de las películas qué tipos de películas tenemos y cuando hablamos de las películas tenemos que decir que tenemos dos tipos de películas dentales las que son intraorales o intravucales y las que son extraorales o extravucales por eso yo les preguntaba en la maqueta con la práctica qué tipos de radiografías podemos tomar con este equipo y solamente con esos equipos radiográficos podemos tomar radiografías intraorales o intravucales no podemos tomar los extraorales para eso necesitamos equipos mucho más grandes entonces dentro del tema dos vamos a hablar acerca de la película intravucal o intraoral ya está claro que la intraoral solamente nos va a tomar una radiografía de las piezas dentales y de las estructuras de soporte que están alrededor de la pieza dental y en las radiografías extraorales como su nombre indica son las que las realizamos fuera de la boca son áreas más grandes del cráneo y de los maxilares todas estas películas radiográficas vienen dentro de un paquete ya y entonces vamos a hablar ahora de las estamos hablando de las películas intraorales estas películas intraorales vienen y están disponibles en cajas de cartón donde se indica qué cosas nos van a indicar todas estas cosas el tipo la velocidad el tamaño el número de películas que viene por paquete individual el número total que contiene toda la caja y la fecha de expiración todo eso podemos observar nosotros en la caja cuando compramos un paquete entero de películas radiográficas una vez que nosotros abrimos el paquetito ese de las películas radiográficas nos encontramos con esto obviamente ustedes no pueden abrir esto a la luz natural porque si no se arruina toda la radiografía esto solamente se puede abrir dentro de un cuarto especial un cuarto oscuro o dentro de las cámaras de revelación que nosotros tenemos en la universidad y lo que la mayoría de los consultorios tienen ya solamente se puede abrir eso dentro de esos cuartos oscuros pero bueno el paquete tiene cuatro componentes y no se van a confundir con los componentes de la película la película es solamente esto de aquí esto blanquito que ven solo esa es la película esa película ya les he dicho tiene una base tiene una capa adhesiva tiene emulsión y una capa protectora pero ahora estamos hablando del paquete los componentes del paquete radiográfico todo lo que viene aquí dentro de la caja estos paquetitos esas son las películas radiográficas ahí adentro están las películas entonces cuáles son los componentes del paquete radiográfico tenemos la película que ya les he mostrado es esta de aquí que se puede ver aquí blanquita pero se ve blanca porque la estamos abriendo a luz natural tiene una envoltura interna que es esta de aquí esta negra la envoltura interna es como que un papel negro tiene una lámina de plomo que es esta de aquí una lámina de plomo y tiene la envoltura externa que es esta bolsita de plástico que nosotros podemos observar esos son los cuatro componentes del paquete radiográfico la película se recomienda películas de doble emulsión es decir que tengan emulsión hacia un lado y hacia el otro ¿por qué? porque requiere menos radiación no se olviden que la emulsión está llena de cristales de aluro de plata mientras más cristales de aluro de plata y cristales más grandes necesitaríamos menor tiempo digamos de exposición a la radiación ¿no vean? entonces requiere menos radiación los paquetes pueden ser sencillos o dobles es decir que algunos paquetes estos paquetitos de aquí tienen a veces una una película radiográfica o dos a veces vienen con dos películas radiográficas como para que obtengamos una copia extra ¿no? o sea una nos quedamos con nosotros y la otra se la podemos dar al paciente a veces vienen paquetes con dos películas pero generalmente se utiliza solamente el que tiene la envoltura interna que es este papel negro de aquí abajo es una hoja de papel negro que cubre la película por ambos lados ¿sirve para qué? para proteger la película especialmente de la luz como les he dicho la película no tiene que ser alcanzada por la luz natural porque si no se nos arruina por completo y para eso tiene esta capa protectora de aquí que es la envoltura interna que es un papel negro que envuelve a la película por ambos lados lámina de plomo que es esa que pueden ver ustedes ahí en la imagen es una hoja fina de plomo localizada en la parte posterior por detrás de la envoltura interna ¿ya? sirve para proteger la película de la radiación secundaria que causa niebla en la imagen se acuerdan ustedes ¿no? que tenemos diferentes tipos de radiaciones la radiación primaria que es la de mejor calidad la más penetrante la de onda corta que nos va a ser útil para poder reflejar la imagen de forma permanente en la película radiográfica pero después de esa radiación primaria atraviesa la radiación la pieza dentaria por ejemplo y se dirige a diferentes lugares del cuerpo etcétera entonces esta lámina de plomo como que retiene a la radiación cierta cantidad de radiación la retiene y la absorbe ¿para qué? para que no haya bastante para que para disminuir principalmente la radiación secundaria porque siempre va a haber ¿no? o sea no la va a eliminar del todo pero va a disminuir la radiación secundaria esta lámina de plomo esta está por detrás del papelito negro que hemos visto hace rato la tapa protectora interna ¿eh? y la envoltura externa que es el plastiquito que nosotros podemos ver si se dan cuenta viene de diferentes colores etcétera eso nos indica varias cosas que ahorita vamos a ver la envoltura externa es un forro de plástico que sella herméticamente los demás componentes del paquete o sea adentro de esta bolsita está la lámina de plomo la película radiográfica está la envoltura interna etcétera tienen la finalidad de proteger la película ¿de qué? de la exposición de la luz ya saben que no tiene que darle la luz a la película protege también de la saliva por eso es de plástico o de cualquier sustancia antiséptica que pueda llegar a dañar nuestra película estas envolturas externas presentan dos lados el lado del tubo y el lado de la etiqueta ¿ya? aquí nos está indicando ya hacia qué lado tiene que estar apuntando nuestra nuestro paquete digamos hacia el tubo de la radio del equipo radio el lado del tubo el que nosotros estamos viendo ahorita es el lado de la etiqueta ¿ya? el lado del tubo generalmente es totalmente blanco tiene un punto de identificación este lado debe estar hacia los dientes y el tubo del equipo de rayos ¿ya? o sea es decir cuando nosotros colocamos dentro de la boca del paciente estos paquetes de las películas radiográficas el otro lado tiene que estar en contacto tiene que estar en contacto con el tubo y con la pieza dentaria que vamos a tomar radio ¿ya? qué pena que no tengamos práctica todavía porque les de esa manera ustedes podrían entender ¿ya? pero quiero que entiendan que el otro lado del paciente que estamos viendo ahorita es totalmente blanco ese lado tiene que estar en contacto o sea pegado a la pieza dentaria que vamos a tomar la radiografía y mirando hacia el tubo del equipo de rayos X y tenemos el otro lado que es el que estamos observando que es el lado de la etiqueta que tiene como una solapa para poder abrir el paquete ¿ven ahí? es el triangulito eso es para poder abrir el paquete después para revelar puede ser de varios colores y estos colores principalmente van a depender de la marca nos indican también la velocidad el tipo de velocidad que tienen estas películas que estamos utilizando y el número de películas que hay adentro ya les he dicho que puede haber una o dos este lado está en relación con la lengua del paciente es decir que este lado de la etiqueta por ejemplo está hacia adentro es el lado que no nos sirve ¿ya? es hacia atrás en contacto con la lengua del paciente la parte de atrás también tiene ciertos datos como les decía hace un momento el color nos va a indicar la velocidad etcétera cuántas películas hay adentro también nos indica la velocidad el número de películas como pueden observar aquí también podemos ver la marca por ejemplo esta es podac ultra speed de o sea nos está diciendo que es una película súper rápida ¿ya? la velocidad de las películas nos viene en las letras del abecedario A B C D E F entonces la A es una de velocidad de revelado más lento y la D digamos es más rápida ¿no ve? aquí también nos indica un film fíjense nos dice que tiene solamente una película radiográfica adentro ¿ya? todos esos datos podemos encontrar en la velocidad de lo que estamos hablando ahorita ¿no ve? la velocidad de la película se refiere a la cantidad de radiación y tiempo de exposición que se necesita para obtener una radiografía esta velocidad va a estar determinada ¿por qué? por el tamaño de los cristales de aluro de plata el grosor de la emulsión y la presencia de tinciones especiales cuanto más grandes los cristales de plata va a ser mucho más rápida la velocidad de esta película las velocidades lo que les he dicho hace un momento van a ir de la letra A que es la más lenta hasta la F que es la más rápida las más utilizadas son las letras D y E que no son ni rápidas ni lentas están como que en un término medio pero son más rápidas de lo normal digamos ¿no? entonces la velocidad de las películas radiográficas lo que nos indica aquí atrás por ejemplo esta es D aquí también no se nota muy bien las letras pero ahí tenemos que observar la velocidad de la película la velocidad de la película radiográfica va a estar determinada por el tamaño de los cristales de alumno de plata que están en la emulsión ¿se acuerdan? ¿no ven? entonces mientras mayor mientras más cantidad de 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 a ver espérenme un ratito por favor ¿no? 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 Gracias. Hola, chicos, ¿me escuchan? Hola. Sí, doctor. Ya, van a disculpar un ratito. Bueno, entonces, lo que les iba diciendo acerca de la velocidad de las películas radiográficas va a estar determinada según el tamaño y la cantidad de los cristales de aluro de plata que están en la emulsión, ¿no ves? ¿Se acuerdan lo que les he dicho? Mira, estos cristales son los que reciben y absorben la radiación. Entonces, va a depender de estos la imagen que nosotros obtengamos y la velocidad con la que esta película va a recibir, digamos, la radiación, ¿ya? Cuanto más grandes los cristales de aluro de plata, más rápida va a ser nuestra película radiográfica y entonces, por lo tanto, necesitamos menos tiempo, va a ser más rápida nuestra toma de radiación y nuestro paciente va a recibir menor cantidad de radiación porque estamos utilizando menos tiempo de radiación, ¿ya? Entonces, por eso es importante la velocidad de las películas y estas las vamos a observar en el paquete tanto en la caja cuando compramos tanto en esta caja nos va a avisar qué tipo de velocidad tenemos como en cada paquetito también en la parte de atrás. Fíjense, esta de aquí, por ejemplo, tiene este color y la lengüita es blanca ya también. Mucho va a depender de la fábrica, ¿ya? Mucho va a depender de la fábrica, pero los colores nos indican las diferentes, los diferentes tipos de películas que tenemos aquí, ¿ya? Tenemos también que hablar de los tipos y tamaños. Existen tres tipos de películas intravucales de las que siempre vamos a hablar, acuérdense bien, tenemos tres tipos de películas intravucales. La periapical, aleta de mordida o interproximal y oclusal. Esos tres tipos de películas tenemos. Y para esto se tiene cinco tamaños codificados del cero al cuatro. Cuanto mayor es el número, más grande es el tamaño de la película. Tenemos esta cero de aquí, tenemos la una, la cero, que por ejemplo utilizamos principalmente en pacientes pediátricos. La una que si se dan cuenta que es más larguita que otra cuadrada, la dos, que ya es un tamaño más normal. La tres, que es más alargada, que nos va a servir principalmente para las interproximales o aleta de mordida. Y la cuatro, que es la más grande, ¿no? Que utilizamos especialmente para las oclusales. Cuando hablamos de la película periapical, que es la más común, es la, es la que siempre ustedes van a tomar las radiografías. La radiografía la mayoría de las veces va a ser periapical, ¿ya? Esta es utilizada para examinar todo el diente y el hueso de soporte. Corona, raíz y regiones periapicales, por eso el nombre. Existen esos tres tamaños, para niños, adultos y adultos estándar. Como dice aquí, en la periapical nosotros es para poder observar alguna pieza dental en específico. La pieza dental en su totalidad y todos los tejidos o huesos de soporte que están alrededor de esa pieza dental. Entonces, estas radiografías periapicales, como les he dicho, son las más utilizadas. Y son para algún diente o algún grupo de dientes en específico. Podemos observar el diente en su totalidad. Corona hasta raíz, hasta lápiz. Esa es la diferencia con las películas de aleta de mordida. Que también llamadas, son también llamadas interproximales. Que se utiliza para observar las coronas, solamente las coronas. Ya no vemos las raíces en esta radiografía. Las coronas de los dientes superiores e inferiores en una sola radiografía. Con este tipo de radiografía podemos detectar las caries interproximales, que no podemos ver en la clínica. Las crestas alveolares y las crestas alveolares específicamente en los pacientes que tienen enfermedad periodontal y que van a ser reabsorbidas, digamos. Podemos observar también la reabsorción ósea que presenta esta región. Presenta una aleta en la parte frontal, la cual debe ser mordida por el paciente para poder sujetar la película. Por eso se llama películas de aleta de mordida. Porque tienen esta aletita aquí, la cual nosotros colocamos dentro de la boca y le pedimos al paciente que muerda. Esta aleta de mordida nosotros nos podemos fabricar con una cinta masking, por ejemplo. O ya vienen algunas películas así. También podemos utilizar estos posicionadores que están aquí en la imagen del medio. Y de esta manera podemos tomar nuestra radiografía. A diferencia de la radiografía periapical que podemos ver coronas, raíz y huesos de soporte, la película de aleta de mordida o interproximal, en una sola película radiográfica podemos ver todas las caras interproximales de las piezas dentarias y solamente las coronas del sector posterior, superior e inferior, en una sola radiografía. Estas películas no nos sirven para ver las raíces, solo las coronas y las caras interproximales de las piezas posteriores. ¿Ya? Y tenemos la película oclusal, que es la de mayor tamaño, es una radiografía súper grande. Se usa para analizar áreas más grandes de los maxilares, que no pueden observarse en una sola radiografía periapical. El paciente debe ocluir o morder la película para mantenerla en la posición. Entonces, estas son las películas oclusales, las cuales nos van a servir tanto para todo el maxilar superior como para toda la mandíbula. Especialmente estas utilizamos, podemos utilizar en niños, en pacientes que tienen piezas retenidas, especialmente aquí a nivel del camino, de los incisivos, en el maxilar superior podemos observar eso. Y en la mandíbula podemos observar diferentes tipos de patologías, o para la extracción de terceros molares también utilizamos este tipo de radiografías o películas oclusales. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta acerca de este tema? No, doctor. Ya, muy bien. Entonces, hasta aquí vamos a quedar el día de hoy, ¿ya? Nos falta un temita que es súper corto, que es acerca de las películas extravucales, que es súper fácil también. Y ustedes no van a tomar este tipo de radiografías, porque como les he dicho, no hay los equipos en la universidad, ni en ninguna universidad, lamentablemente. Esto solamente lo van a aprender en la parte teórica y van a aprender también a poder observar estas, por ejemplo, esta panorámica que ustedes ven ahí en la imagen, ¿no? Que siempre se utiliza especialmente en cirugía o en ortodoncia. Entonces, de esta manera, hasta aquí llegamos. Y nos vemos en la parte teórica. Informarles que las clases prácticas vuelven desde el 5 de abril para ustedes. Entonces, no vamos a pasar... A ver un ratito.